hola buenas tardes venimos venimos de paso dije hoy vamos a llegar con el abuelito vamos de paso hemos andado varios días bien apresuradotes ahorita vamos y vamos a llegar a ver cómo se encuentra a ver quién dónde estoy a lo mejor están se ve muy ahí está afuera órale qué bueno la cuanto perro peter mente de cuánto perrito hola perritos hola perritos hola perritos hola perritos hola buenas tardes cómo anda oiga ahora lo encontré afuera lo encontré afuera digo sentado quién soy no sabe quién soy no sabe quién soy quién qué dice abuelito se está bigotando su cigarro como hay que como hay que el abuelito pues qué hago en vez de comida cigarros se nos acabó el dinero mira estamos como están como el chino y hoy vacina bendito sea mi padre diosa hoy van y cinco centavos pero con el cigarro abuelito y no no puede que no falle el cigarro no pues a que este oiga para estarme un ratito aquí sentado cuidando con este siquiera aquí dándole pues sí dándole también pasando 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 de una mano a otra y pues no abuelito le hace daño le hace daño el cigarro abuelito no 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 cuando me hacía daño era cuando tomaba miel pero la miel me sacó todo lo enfermo ándele en vez de que se abigote un pan con una leche no 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 pues no oiga pues de dónde con que con que compramos la leche y el pan tráese la peter tráese la peter vamos a ver mire nomás que chupadota le da al abuelito elisabeth sánchez vargas al abuelito hasta blanco blanqueo oiga tenemos ocho días que no no todavía no viene ni la feria ni nada ni ni un cinco siquiera tenemos la feria que no le pagaron su ayuda pues está no norma domínguez no pues nos toca hasta el el que dijo esta 17 17 27 17 27 mire órale dije voy de paso voy a llegar a llevarle pares un pan abigote se lo ándele un cortadillo sale gonzález alvarado saludos al abuelito norma rojero pues aquí está el abuelito mira abigotándose su cigarro déjeme darle otro paso no 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 chúpele está hasta la bachicha este no se me agüí délelo ah no tal vez le queda tal vez le queda tal vez le quedan las tres abuelito si deja no abigote se lo total ahorita se abigota su pan y su leche no abigote se lo abigote se lo abuelito total y al cabo no llevamos mundo ahí te quedas y que sigues en el en el acarreando ladrillo este en el basurero mi rey pero tú estás cuidándolo aquí ya no tu hermana pero tú estás aquí al pie del cañón de él pues las tres semanas tu hermana también está pesado para ella ahí en vicente guerrero está la peinada y lo tiene también su esposo y sus hijos allá no llegaron a ver a bernadito al gualterio mande no llegaron a ver a bernadito al gualterio ah no no llegamos abuelito ahorita voy a pasar para ese rumbo vengo acá de este lado ya tiene ya ya va a ajustar sabe cuántos meses dos o tres no ya más mire nomás qué chupado tú nunca chupaste pita no 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 lo mande dios cuántos años chupando abuelito empecé de de ocho años ah caray abuelito pero antes los cigarros estaban sabrosotes los faros estaban hasta dulcecitos los faros no ya no los fiestas oiga los alas los alas estaban bien fuertes los azules o algunos que parecían tubitos los alas esos estaban fuertísimos una vez me fumé uno iba a gatas eso es puro pasojo de burro mire vean nada más neta ya no hacen ya nada abuelito ya no están buenos no los faros antes estaban hasta dulcecitos no se acabaron todos se acabaron los rales no 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 carla garcía navarrete saludos al abuelito qué alegría verlo contento gracias a dios pues aquí estamos mi gente compartan ya ande tráigale un vaso mi pitero dale un vaso dale un pan acá mi rey hombre un cortadillo dónde lo guardamos dale un vaso acá para que se bigote tráigale su vaso de leche no ese lo voy a hacer uno de estos ahí lo va mi rey usted agarre su lo que quiera mi rey le da cursera con la leche a usted ande el jocqui también con el jocqui pues es que es derivado de la leche abuelito también por eso no hombre el jocqui a mi me encanta me fascina me gusta y me re que encanta y me lo abigoto andele abuelito y es nomás que le de fuerzas Rosagna Jiménez pues aquí está el abuelito mi gente aquí está mire bendito sea mi padre Dios así que se bigote su leche seguro ni había almorzado abuelito oiga ya ni había almorzado el papá ese salió que quería ir al baño pero no hizo nada no hizo nada el abuelito ahorita con eso va a ser poquito pasojo poquito pasojo ¿verdad? jocqui si abigotoso jocqui saludos a Luis Pulido ay no es el de la canción Luis Pulido no es el de la canción ¿cómo va? mataron a Luis Pulido por andar de enamorado ¿cómo va eso de veras? ya le echaron otro beso ¿cómo va ese Luis Pulido abuelito? no pues viera que hasta se me olvidó también a todos Octavio Lárez si ya está el mejorcito el abuelito mire compartan mi gente nomás que hemos andado por aquí no habíamos tenido la oportunidad de atravesar el pueblo para verlo y ahorita vamos de pasada y que vamos a mande y nomás que dije no porque ¿cuánto teníamos que no veníamos? ya teníamos rato ¿un mes? si un mes Adrián Gutiérrez buenas tardes saludos y bendiciones para todos gracias Luis Pulido allá va allá del rancho la peña se escargo nuevo corrido pero va por otro lado va sin división vamos cada quien por nuestro rumbo allá del rancho la peña y allá del rancho la peña les traigo el nuevo corrido por andar haciendo señal mataron a Luis Pulido que ni él me imagina que lo matara un amigo hijo de la chico ahí tienes te barro te quebro el huevo Amalia Domínguez saludos para el abuelito y para todos gracias aquí está nomás el de los a ver Peter lo que se pregó allá del rancho la peña te traigo nuevo corrido nuevo corrido hijo de la que bonito ay ay chicas no le hace que no ya ni el verso me salió señas mataron no dicen que todo está bien menos que yo cante oye Peter pero es que tanto que me esfuerzo tanto que he pagado en la academia de canto pues no todo tiene que valer la pena Yolanda Márquez Fernández mejor chible la chago no pues es que es lunes y empezamos con eso pues no tómale brinder Peter Lucía Carrillo buenas tardes saludito en donde está chavos ando y rapítenme ay Zule González dice ay parece que están apretándole no se sabe que que me están apretando que mija que me están apretando que ay Dios mío si yo se los agarré al toro los huevos se los agarré y por eso me dio un patadón mientras le apriete y no le afloje porque está caray mi rey lo tiene allá atrás eh gobiérnate mi rey ahí está mi rey y no ha sido Alberto Fernández y todo viene no 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 ha sido y no han venido las niñas a verte o vas no ha sido está cabrón loco la lana si es cierto lo que dice sin ir a la chambear como o truena los cohetes o recoge los varejones dijo a ver dijo que me lo dejaran salir mande si quieres aquí déjame solo se llega calla la jodida te da le pido si y todos y todos tus carnales son tan ellos en su en su vida en su vida loca yolanda cortez bendiciones para el abuelito pues ahí está el abuelito échale lechita más lechita abuelito no ya con esta ya con esta abuelito guárdesela mi rey guárdesela tenga si sirve el refri no sirve no se le va a usted no le gusta pues mejor tomesela yolanda cortez aquí estamos su childurango bueno pues le digo está viendo está viendo la mamá verlo pero dice que ni un 5 le lleva siquiera pobrecito los que lo están llevando es memo y sela ellos están sirviendo de padre de fenadito pero ayer no fueron porque no tenían ni un 5 dice ahora se iban al frijol para juntar pesos sentamos y atiro para la fregada no le digo se vienen duro abuelito está duro no se crea andamos con el puro vuelo pero no rajamos tampoco me puedo estar sentado ni llorando ay no tengo ni mangas dijo échale eco a darle a darle traeles una paleta Peter ahí traemos paletas la camioneta Luis Pulido Chago cántame ay Luis te estás burlando de mi ahorita la abuelito nos la va a cantar ya agarró ya agarró enjundia ya agarró enjundia no pues yo la empecé a cantar me dicen que mejor la chifle que la tararee que me calle que me ponga un cierro yo nomás le estaba diciendo no abuelito acá acá la gente me está diciendo que yo mejor me calle que yo no canto oiga que va la tonada porque usted si va sin tonada voy sin tonada si pues si ay Dios mio voy a la tonada de ella ay los jalanderos saludos al abuelito oiga pues ando destonado abuelito no pues no me pues si no me aprendí un renglón no ahora si vámonos a bigóteselo a bigóteselo para agarrar fuerzas abuelito allá del ra allá allá se ve aquí atrás no ay perrito ay perra mija tú no ladres digo no ladraste marilópez saludos bendiciones que gusto ver al abuelito ya bendito Dios mire ya está ya al menos come oiga ya toda la gente la gente que viene dice como no se levanta siquiera para verlo ahí sentadito las que vienen a dejarme comida es que la mano no hace frío de amontón pues si abuelito oiga si me levanto y me hace baño no 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 le vaya una pulmonía usted no le haga caso a esa gente abuelito no 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 dijo mi mamá que se vaya del cabrón pues como que se levántese oiga está haciendo harto frío le va una pulmonía luego nomás vienen las pobrecitas a dejar la comida oiga pero vienen bien entumidos pobrecitas vienen temprano son mujeres chiquititas dígales que yo las cobijo yo las abrazo usted dígales abuelito usted dígales chiquitas así abuelito dígales como dijo el cabeza de coquena chiquititas mire mi rey para que se endulce la vida órale Peter tú dales paletas Manny López unas paletitas para que se endulce la vida ándele ándele ahí al rato para que se las abigote bueno abuelito vámonos entonando el corrido Luis Pulido vámonos y allá del rancho a la peña les traigo no amigo a ti tú vas a decir que te apretaron de atrás para que agarras vuelo espérate dame chance Luis Pulido dice que alegre estaba la fiesta dice que se celebraba aquí una boda no no era boda que ya estaban bien borrachos y que le echó que le hacía señas que a la novia así Peter y que a veces quería besar a ver a ver y que a veces se la quería agazajar cuando estaba sola no a ver abuelito cántemela no pero oiga pues como vos así como la cantorita abuelito a ver tú hazle segunda a ver abuelito yo les hago tercera ya saben una dos tres y allá y alegre estaba la fiesta se celebraba una boda ya Pulido ya muy tomado le hacía soñar a la novia y a veces quería besarla como si estuviera sola ay ahí estaba ay Pulido gobiérnate por favor Pugigo todo un chago ramos Pugigo oiga ustedes la llevaban al revés nosotros la llevábamos al revés abuelito a ver cántenla ustedes no nosotros no le vamos a hacer señas a la novia nosotros le vamos a echar un brinco a la novia abuelito no a darle señas pues me voy a tardar yo si sabía muchas canciones pero pues oiga y ahora ya se me están ya se le está borrando el cassette si se me ve que oiga pues siempre está al tanto oiga sale abuelito no abuelito oiga pues aquí andamos vuelvo de nuevo si Dios me permite o paisas échale la mano al abuelito échale la mano para traerle ahí para que se abigote una coca dígales abuelito mira está blanqueó está muy delgadito el abuelito que nos hagan el favor oiga la que no esas no andan preguntando oiga la de Alejandro oiga pobrecita esa nos cada mes vienen a dejarnos una que se llama Raquel saludos a Raquel de Alejandro Raquel Morillo ahí mi nerva Acosta Ortiz me trae mil pesos oiga cada que viene bendito sea mi Padre Dios que Dios le bendiga en abundancia oiga la otra vez estaba ya asustado ahora que vamos a comer no dije pues nada y luego llegó una señora del señor que se murió que era tránsito en Guerrero oiga vino a dejarme una pedecita ténganme para que la pases bien se la abro abuelito está batallando bueno nos están informando de un accidente allá en la comunidad de la colonia González Ortega entre Ferros de Ojo Santo y Flores García nos están avisando de un accidente también les digo paisanos venimos a ver a la señora que tiene su niño malo acá por las marías no le encontramos la otra vez la señora tiene a su niño internado en el materno infantil recuerden que él tiene tiene una válvula también en su cabeza está internado y ahorita hablábamos no por eso no está en su casa pues tenemos que ir al materno infantil también pues a dejar otra cosa también no sé y también un fuerte abrazo también para nuestro amigo Cuco Castrejón quien nos hizo favor de regalarnos la lavadora para la señora la señora Ester se acuerdan allá de la Plutarco Eliasca y la señora que se cayó pues hoy por la mañana falleció su hermano también allá en el 450 por el diabetes tremendo el diabetes yo un fuerte abrazo cordial saludo de amistad de fraternidad a Cuco a Refugio Castrejón a todos sus hermanos a su señora madre incluso hasta Cuco les digo que se llevó se llevaron una casa de campaña para dormir allá a las afueras del 450 adentro pues del 450 al estacionamiento llevaron su casa de campaña para que su mamá descansara tres días cuatro días ahí con él pues eso era muy cansado y hoy por la mañana Dios lo llamó a cuentas y ahorita pues estaban esperando iban iban a la funerales Casval quienes prestan los mejores servicios de sombrerete para los momentos difíciles funerales Casval servicios nacionales internacionales funerales Casval le digo pues vaya un fuerte saludo y que Dios les dé fuerza resignación para soportar la pérdida de su hermano de refugio Castrejón que nos hizo favor de hace poco de regalarnos una lavadora para el señor Ester y le digo la señora también de aquí de Suchil tiene a su hijo internado en el materno infantil no le pudimos entregar el tapón que le mandó nuestro amigo el compositor cantautor de Sainalto Sainaltense pues está tremendo y les informamos que también vamos a estar trabajando el 12 de diciembre allá en el Chayote Aguascalientes bendito sea mi Padre Dios que nos da trabajo vamos a estar trabajando allá en el Chayote Aguascalientes en el 14 también vamos a estar por aquí en una boda trabajando llevando la transmisión muchísimas gracias a la gente pues que le gusta lo que los desdenes que hacemos porque no venimos a llorar venimos a divertirnos a divertir a sonreír con la gente los saludos para sacarse así es que abuelito lo quiero porque lo quiero así decía Luis Pulido no así decía Luis Pulido no 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 decía así Luis Pulido esa no es la quiero porque la quiero dice Pulido se avienta un gritote que se escucha en el rancho entero entero a mi la hembra que me encanta la quiero me la agasajo por donde yo quiero Pulido se echó un gritote ahí está el grito que pita pues aviéntatelo amigo porque no más me ves es que ya me está preocupando así lo vio re lo vio re ay 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 Dios mío que que pasó que pasó se me fue dos días a Guadalajara y vea como llega véalo nada no me odies por estar timbón ay Dios mío ay bueno que es cada quien cada quien la Biblia lo dice se verán cosas peor no pues a usted los voy a llevar para un velorio y para que estén llorando no hombre ya tiro ya tiro papas no ya así si sé que son lentejas no las no las ocupo ni para el potasio como ve abuelito como ve esta gente nada no 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 todo les duele tan joven y de tan joven que pues esos son los gritos de hora amigo no 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 pues es que no los había mirado pues si tú te delineas la barba y te acomodas las cejas pues yo porque no me aviento un grito así pero guacha Peter me lo aventé con enjundia yo siempre he dicho que el Chago Ramos es natural no es si mi tachango porque la temporada de secas hasta mi rey le dieron ganas hasta de chupar yo mi rey como que le dieron ganas de chupar ay mi hijo pues Francisco Arias buenas tardes chegos pite saludos para el abuelito que gusto verlo saludos desde Vicente Guerrero Juanes Caldera saludos a toda la raza de Vicente Guerrero oigan mis hijos un mal consejo si ven lo que está haciendo el perro eviten que los perros les den besos a ustedes aunque estén en la casa que sean que ay que les pongan sus collares los perros las perras siempre se lamben su cosita y todavía ustedes los están besando no permitan eso yo les digo no les vayan a pegar una infección el animal es animal por naturaleza Norma Rojero dice hasta me dieron ganas de ir por unas caguamas ay ay diosito santo ay yo que dije y yo que dije el grito el grito no pero este acá que me está induciendo que que Luis Quintero ah no Luis Quintero no sé qué Cami Luzma Domínguez Galindo saludos para el abuelito felicidades mija envíenle algo no sé para una caguama para unos cigarros qué sé yo para nada nada no regáñelas abuelito no 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 pues es que también si por la buena no entienden no no pues no oiga ¿cómo? oiga aquella señora ya ni vino su madrina mi madrina no si mi padrino es de que me bautizó nunca me dio bautismo nunca me dio bautismo nunca lo volví a ver a mi madre oiga suerte he tenido yo eh nunca me dieron aguinaldo no pues si no me daban bolo no me daban domingo menos aguinaldo nunca supe lo que yo era eso fíjese nunca en mi vida pero mire aquí ando gracias a Dios bendito Dios Nere Castañón Chaguito mil gracias por traerme la alegría ay mija mi Nere yo te llevo la alegría y estos desgraciados me están criticando a mi porque me avienté yo me avienté un grito como los meros hombres ¿verdad? ahí ya se aventó un grito ya tapatío ¿qué? ¿se te partió la uña? no ¿qué no? ¿bujaste mi hijo? no es que no sé que me enterré mire mire vea ay dice Alberto vela que bien ver a la abuelita toda madre si mira Alberto mira mi rey ya se abigotó su pan con leche se abigotó su cigarrito yo les digo abigótense lo que quieran ya y aquí me estoy y ya cuando se me cansan los ojos de tanto ver me voy y me acuesto ¿y a poco si ve abuelito? ¿eh? ¿si ve? si, si veo pero con este nomás ah porque con este no veo nada y este si se me limpia el ojo y se me afigura que veo pero no si es lo este y con este no veo no si es abuelito si es está un poquito gordito ya ya está desparramado el viejo ya está desparramado ya si si es abuelito si es si es mire nos hicieron unos chalecos tipo maternidad oye Peter el mío ¿cómo me lo hicieron? no que parecía de esos para dormir ¿eh da? no se pasaron la neta ahora si se pasaron de lanzas ya si estamos gorditos ni como recomendar ayuda a las que nos lo hicieron Peter pero mire ¿sabes Peter? no a la que nos hizo los chalecos ni como recomendar es más les vamos ¿saben qué? no manden a hacer chalecos con ellos ni trajes ni mal no no de plano no 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 a quien si Peter a quien nos hizo el favor de regalarnos los logos vean nada más infrarrojos fosforescentes gracias ahí al puma ahí hacen serigrafía ¿cómo se llama? no son infrarrojos son reflejantes ah son reflejantes están ahí a un lado de los de la parroquia de San Juan Bautista el puma el pumita es el chiquito el puma sí ahí en el portal ahí en el mero son infrarrojos en la noche brillan reflejantes ah reflejantes está bien está bien vámonos Peter que hasta me dieron ganas de no sé qué abuelito ahí nos miramos ahí estamos abuelito luego vengo a ver si los paisas se reportan con algo ahí estamos mi rey ahí estamos mi rey mi rey pues tú te verías echar un grito viejon te voy a cantar la canción de Luis Pulido no no ya valió madre ya le pegó la tos también estaba fregado de la garganta mi buen rey ahí estamos abuelito vámonos gracias mis paisas pues nosotros ya nos vamos vamos de pisa vamos acá al pueblo al pueblo ¿dónde he nacido? así 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 a ver a ver a ver a ver Peter a ver a ver a ver mira tú ya me hiciste segunda ay Dios mío hasta me sudó hola ay hijo de la ay Diosito diosito santo diosito santo oiga paisas también les informo que la señora que venimos a ver de nombre de Dios este triste la noticia triste la noticia ya habían ustedes que le digo la señora pues que no le habían dicho los resultados no porque ya ya está toda invadida creo que está en el hígado los huesos ya se le extendió todo eso cosa como ven Kika Coral Ruiz ay Mika Coral mija Kika Coral tú has de ser una de esas conchillas que están tiradas a la orilla del mar Kika Coral mira así tú anda así me voy a reer con el ombligo ay ay me solnaba me sale bien otro que hay pedo ahí están los quiotes mire ah si ahí está este palo grandote son tres pero te le falta quemarlo le falta para sacarle el aguamiel si mire nomás los capa uno o que le hacen también los capan María Muñoz hola bueno hasta compartan eh mi gente compartan compartan nosotros ya nos vamos le informamos esta es crítica de la situación yo por eso les digo coman lo que se les antoje coman lo que se les antoje una caguama lo que quieran no se priven de nada de nada pues nosotros seguimos nuestro rumbo buenas tardes